Venga, pues claro gringo ¿Te has fijado que están ligados? No pueden salir porque son los anillos de casados No, por favor No Esto sobra ¿Es para niños este juego o para qué? Para pervertidos A ver dónde vamos, ¿no? ¡Ojo! 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 ¡Hey! ¡Ay! ¡Hey! ¡Dónde se va! ¿Por qué esta lugar parece tan familiar? ¿Esto que debe ser? El este. Es como... Ah, es una bola de heresas de nieve, tío. Que las ajitas y nieve... ¡Qué grande, tío! ¡Modre mía! Peggy18 Supervertido. Vale. Pues vaya. Vamos, ¿no? ¿Para abajo? Ah, mira, con la B. RT, imán. Ah, amigo. A ver. ¿Cómo, cómo, cómo? No entendí. Y ahora, ¿cómo? Se va a cerrar. Ahora. Ah, vale, espera. ¿Puedes pasar ahora, tú? No, tienes que abrir el de color azul. Creo. No acabo de entenderlo, eh. Muy bien, pero vale, va. Ya iré. Si lo usas contra el de color azul... Sí. El de tu mismo color... Vale, el de mismo color... Haré que vaya. Vale, vale, ok. Y con el otro, lo traes. Es decir, claro, con este... Claro, lo abro. Perfecto. Vale. Sí, sí, sí. Ok. Sí. 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 Vale, aquí, a ver, ¿qué pasa? Ah, vale, ok. Súbete. Ah, voy. Entiendo qué es eso, ¿no? Ah. Ah, mira, tengo que subir aquí. Espera, perdona. Aquí. No, no, tenemos que ir los dos. No, no, no. ¿Cómo? Vale, ok. Ah, súbete tú. Ah, eres tú. Vale, gracias. Ahí, ¿vale? Oh, claro. Ahora y ahora yo. Vale, ok. Cuando puedas, enganchate. ¿Doy? Qué grande, mire. Vale. Hola. Ah, mira. Tienes que... Ah, no, no, lo tengo que hacer yo, creo. Quédate colgando. Sí. Muy bien. Y ahora me toca a mí, ¿no? Desde aquí. Sí. Uy, me he caído. Vale. Vale. Aquí los dos, creo. Ah, no, tú, ¿no? Ah, no, yo porque repelo, claro. No, tú lo atraes. Exacto. Ah, vale, vale. Pasa, pasa primero. Ah, y yo desde este lado... Y ahora tú. Repelo. Madre mía, qué lujazo. Qué maravilla. Qué fantasía los que han pensado este juego, tío. Es que todo está perfectamente pensado. Vale, ahora los dos, ¿no? A cerrar. Vale, ok. Hay que cerrar el árbol, ¿vale? Ahora yo, ahora tú, ahora tú, ahora tú, ahora yo, ahora tú. Qué pasada, tío. Qué pasada, tío. Qué pasada, tío. A ver, qué pasa. Ah, yo a este, ¿no? Claro. Y ahora sí que es este. Vale. Vamos. Ah, qué grande eres, tío. Vale, ya lo tengo. Mira, y ahora yo te lo preparo. Sube, sube, que vas a flipar. Adiós. ¿Puedo ir? Ah, mira ahí. Y ahora tú habrás de hacer que venga, ¿no? Ahí. Perfecto, tío. Vale, me acabo de caer, soy idiota. Muy bien. ¿Puedes volverla a traer? A ver. Vale, voy a ir andando, ¿no? Mejor. Ahora. Ok. ¡Anda! Bueno. Vale. Ah, por aquí. ¿Y ahora qué? Ah, tengo que esperar un momento justo. Para subir aquí arriba. Vale. ¿Estás? Ok. Qué guapo, tío. Vale. Tú estás ahí, ¿no? Sí. Voy a ver qué tengo que hacer. Voy. ¿Has podido? No, tienes que girarlo. Ahí. Más, más. No puedo más, tío. Ah, vale, sí. Perdón, sí. Vale. Ahora sí. Tengo que hacer primero. Ah, no, primero tú lo habrás de hacer, vale. Para que te lo abro. Otra vez. Para que saltes más arriba. ¿Vale? Ya la vengo yo. Ok. Perfecto. Bien. Ahí hay algo. Vale. Perdón. Impúlselo. Impúlselo. Paso. No puedo. Paso. ¿No puedo? Ah, ¿y qué habías hecho? Desde aquí. Jo. Vale, ya está. Bueno. No puedo. Oh, hey. Check this out. Our old skate. Here. Put the model. I don't think we've been skating since we were here. I know. I don't know why I love skating. Me too. Oh, not Cody. Our winter clothes. Here you go. Yes. Awesome. Ugh, stop freezing my ass off. Hostia, ahora nos hemos puesto de invierno ya, eh. Preparados. Ahora sí. Yeah. Yeah, it's just like I remember it. You wanna hang out here for a while? Oh, you should get going. Yeah. Yeah, yeah, you're right. I know, come on. What? Where are you going? Oh, patines. Come on. Hey, you better deal. Oh, I know. Oh, go. ¡Ojo! ¡Ahí va! Hemos llegado por un castillo yo ¡Vale! ¡Ey Dios! ¡Me he caído! ¡Vale! Pues nada Una puerta Ahí Es como un poco siniestro esta zona Porque no hay nada Ya El COVID Claro, pero la relación se ha enfriado ¡Joder! ¡Cómo se lo traen! ¡Qué bueno! ¡Madre mía! Vale ¿A cuál vamos primero? Bueno, solo veo la roja de momento, ¿no? La Iona, ¿no? Me ha hecho bells Ah, mira, ¿qué hay esto? A ver Esto lo tenías que tirar tú, supongo No, yo que lo repelo, claro No, tú lo traes Eso, eso, perdón Que se lo tengo que atraer Vale Bájalo Y ahora te vuelvo a subir, ¿no? Uy, espera Abre ¿No llega? Ah, vale, vale, vale Ya lo entiendo Estúbela, estúbela ¿Subo? Sí Ah Vale Claro, claro Es que tengo que jugar con el tiempo También, ¿sabes? Si lo subo de golpe A ver, venga, empezamos Vale Ya está ¿Puedes darle a la campana? Ahí la has dado Siguiente nivel Ojo Me cago en Ah, vale Pero son buena gente estos, ¿no? ¿O qué? Somos salvados No querrá matarnos, ¿no? Este No Mira, mira Ya hay peña por aquí Somos héroes Somos héroes Para esta gente Bien Nos hemos salvado Claro Estaban podridamente congelados Siguiente fase, va A ver Hostia Vale Esa me toca encenderla a mí Es que hay cuatro, ¿eh? Una, dos No, tres Tres, ¿no? Sí Venga, va Tú decides A la de la izquierda Las damas primero Vale Ah, mira Aquí es Ahora tengo que hacer lo mismo Tú Espera un momento Pero cogerla, desgraciada Que no la pilla Pero déjame No pilla No la pilla No me la pilla Es tonto Ya la tienes Ya la tienes Seguro Pero tienes que apuntar Ahí lo tienes, chaval Ah, buen Toma, lista ¿Qué es un lista? Lista Venga, vámonos Va A ver ¿Qué tengo que hacer aquí? Eh, por ahí Vale Como tú antes, ¿no? Más o menos Sí ¿Y ahora qué? ¿Qué haces, loco? Ah, vale, vale Tengo que aguantarme un poco, ¿no? Bien Vale Vale, bien Rápido, rápido Es que no, no A ver, voy Vale, ahora rápido Rápido, rápido Ahí, amigo Vale Y ahora Súbete arriba Súbete a mi radio No, no, no No, no Ah, vale Porque me tienes que llevar hasta este Vale Muy bien, Bielu Bielu Muy bien, Bielu Toma ya La mira más peña, tío Más podridos Que están resurgiendo Súbete a mi radio ok vale lo primero que veo pero lo repele retenes vale ahora yo no te dejo ir ir a los giros para qué listo que eres un listo a no espera te quedas aquí corriendo que te traeré el azul como un hámster y con el otro te impulsará sabes ahí estamos te vas casi te mato y ahora tienes que subir tú tengo que subir vale vale pero no tanto tras 7 ha ido te ha ido la flama tío pero si te estaba salvando te ha sido muy rápido vuelve a subirme pero con cuidado con delicadeza por dios no tanto que te pasas otra vale y ahora al revés vale sí sí empujamos vale vale y ahora que a valen su voz o sea quédate de espera quédate debajo sí para matarme no claro sí claro ponte qué bonito vamos holo vamos el lerdo del día amigos and the winner is vieru chan if you are here tonight it is because you are a winner gracias amigo gracias por tanto gracias por tanto gracias por tonto ponte ponte abajo ponte abajo eres tú has de tirarlo tú porque eso vas a ver que va bien jajaja 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 ah vale ahora yo lo aguanto esto toma ya vale solo queda una solo queda una ojo la noria estamos estamos o sea activando las atracciones no can for santa with light those are the memories i still remember then i became a man lost sight of who i am but right in front of me was the answer cause on christmas i feel joy and i turn back to a boy the answer is to stay young forever ah 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 aquí está la torre y creo que es esto de aquí no A ver ¿Tiene que ser por aquí? Sí Yo no he caído ¡Oh! Mira, Abiel, te tengo que lanzar, supongo ¡Hola! Vale, tendrás que subir, ¿eh? ¡Ah, no! Esto lo tienes que pegar ¿Cómo, cómo? Tienes que pegarlo aquí Para que yo pueda subir, ¿no? ¡Ah, vale! A ver, voy a probar, ¿eh? O sea, esto ¡Ah! Mira, ahí, ponlo No, arriba a la izquierda Para que yo suba Más, más ¿Aquí? Sí, a ver Se va cayendo, ¿eh? Vale Vale, vale, voy a entender ¿Llegas? No, no, no No llego, tío ¿Ya? ¡Joder! Joder, me ha costado, ¿eh? No No te creo, Abiel, tío No te creo Yo que no No, estoy bien, estoy bien Joder Tienes que poner uno ahí, en la plataforma ¿En qué plataforma? No, ahí, ahí Se acabó, ¿ya, no? ¿O qué? Y ya está ¿Seguro? Vale Ha estado bien esto, ¿eh? A ver qué pasa ahora Ojo Hay que ir al medio Vale A ver Dame un beso Mua, mua ¿Tienes todas esas personas divertidas? La toda la ciudad está vivo de nuevo ¡Lo hemos hecho! Sí, mis oídos todavía son Atención Buen trabajo Mira qué vistas, tío Del pueblo Chulada, ¿eh? Pero, ¿qué ha pasado Con los besos de la casa? Oh, no Los he caído Esas son tus besos el próximo año Taberna de sal Hola Bueno, la que tiene liada aquí Los podridos Menudo fiestote Vamos Votamos sobre ellos No te creo, loco ¡Le quito el sombrero! ¡Me lo he puesto! ¡Me lo he puesto! Este, este me gusta El mío no me gusta Mira el mío, mira el mío Ah, claro, tiene que ser rojo Y el tuyo azul No, el mío tiene que ser rojo No, azul No, porque el tuyo tiene azul ¡Oh, está vomitando este tío! ¡Qué asco, tío! Van borrachos todos aquí ¿Pero qué es esto? ¡Vamos! Voy Mira, mira, mira la que tienen aquí ¡Mira cómo lo menea! ¿Pero qué es esto? Más 18 totalmente ¡Vámonos, va! ¡Ostras! ¡Uy! ¡Bueno! ¡La que se viene! ¡Oh! ¿Qué dices, loco? No te creo Bueno, bueno, bueno ¡Cómo mola, no! ¡Vamos! ¡Qué! ¡Qué bueno! Cody, por Dios ¿Una ballena o algo, tío? ¡Qué asco! ¡Oh! No, 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 esto ya no mola Está lleno de mierda, tío ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! No se puede esperar nada bueno No te creo No, 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 ¿qué? ¿Cómo? Pero, pero ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! Pero no hemos llegado al objetivo, ¿no? Ah, sí, sí, mira, es aquí. ¡Oh, agua! Nivel de agua. ¡No! ¡Vamos! Vamos a ver qué tal. ¡Oh! Sí que es bonito, sí, tío. Y como la respiración es... ¡Eh, mírame aquí! ¡Uy, no sé dónde estoy! ¡Ah, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¿Qué es la casa? ¡Sí! ¡Ah, no! Es como una pecera, ¿no? Bueno, es dentro de la bola, ¿no? Ah, claro. Pero la bola no era de nieve. No entiendo nada, amigo. Debajo tendrá agua. Ya, eso sí. ¿Activar algo aquí? Sí. ¡Holo! Al revés, yo tengo que ir al azul. O sea, tú la roja, ¿vieron? Hay que darle a los dos. ¿Qué? ¡Pero bueno! ¿El faro o qué? Imagino que sí, ¿eh? Parece, sí, claro. Es el faro. Que empieza desde bajo el agua. ¿No? Digo yo. Sí. Está el libro. Maldito libro. Por fin ha encontrado que es más pesado que él, ¿no? ¡Oh, genial! ¿Tú ves esos generadores ahí? ¡No! 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 Muerte. Sí. Roddy, damos un poco de dulce y quitamos el divorcio. Sucre se viene de muchas formas. Mery, cuando tenía la última vez que te agradeaste a Cody por cuidar de todo el suelo en tu casa. Eh, bueno, eh... Y donde te has dado a May un aprecio por trabajar en el trabajo para apoyar la familia. Ah, bueno, había ese momento cuando... Exactamente. Vaya tela, tío. Pero esto ahora ya es... Seguimos en el segundo fragmento, ¿no? Sí. Vale. ¿Qué vamos a hacer, tío? No sé. A ver, hasta el... Ah, ¿hemos de llevar las bolas, quizá? No, no. Tú te traes hacia las bolas. Ah. Pero podría ir al generador, ¿no? Entiendo. Mira, hay un pez aquí. Hay algo aquí abajo también, tío. ¡Hostia! Ya lo veo, ya. Voy. Ah, vale, bueno. Entre los dos tenemos que pillar lo que es esto, ¿eh? ¿Tenemos? Uy. Uy. ¡Hostia! ¿Qué dices, loco? ¿Comido? No. Vale, vale. ¿Aquí? Sí, así será para ponerlo aquí, ¿eh? Claro. Vale, vale, ok. Hay que nadar un poco. No, lo hemos puesto mal. Ahí. ¿Aquí, no? Baja. Vale, ¿y ahora? Ahora hay que girar. Hacia el otro lado. Ah, vale. Ok. Perdón. ¿Funcionado? Sí. Hay que buscar otro, ¿no? Mira, ahí hay otro. Ahí hay otro. ¡Boh! ¡Uf! No, un poco. Vale. Vale. Y ahora, para allí. Vale. Caerá sola, yo creo. ¡Ay! ¡Uf! No me ha pillado de milagro, tío. Vale. Ya lo tenemos. Bien, ya está. Con esto está suficiente, ¿no? Sí. Sí. Vale, ya podemos volver, ¿no? Sí. ¿Por dónde es? Por aquí. Ah, no. Hay que activar otros reactores, creo. Vale. Pues a ver, ¿dónde es? Ah, vale. Hay que seguir los cables. Supongo. Aquí hay otro. ¿No es? Suber, tuberías, ¿ves? Mira, bien, fuera. Aquí hay también para activarlas. Espero, ¿eh? A ver qué pasa aquí. Uy. Mira, aquí. ¿Dónde? Yo estoy debajo. ¿Y debajo había una? Creo que sí, mira, aquí dentro. Uy, no. No hay. No veo nada. Hay tubos. Ah, mira, aquí, aquí. ¿Fuera o en el agua? Aquí, en el agua. Tú tienes que darle la vuelta, creo, ¿no? O a lo mejor lo vamos a hacer juntos. Espérate. Claro, tú por un extremo y yo por el otro, a lo mejor, ¿eh? Pero ya lo he puesto bien el puente. Pero no se ha abierto, entonces. Ah, espérate, que es aquí. Mejor. Ah, vale. No, pero no, ¿eh? Ah, y tú me has de abrir, ¿no? Ok. Uy, espera. Abre, abre. Tranqui, tranqui. Vale. Vale, y ahora... Vale, ya me espero a que lo muevas hasta aquí. Genial, Biel. Perfecto, ahí. Bueno, un poquito. No tanto. Pero ahora te toca la fin también. No, no, vuelve, vuelve. Ah, sí, no es aquí. No. Y ahora... ¿Qué es esto? Genial. Aquí, ¿no? Sí. Un grande, Biel. Ahí está. Otro más. Vale, que cada uno funciona de manera diferente, ¿eh? Oh, claro, claro. Vale. ¿Y ahora falta algún otro? Sí, quedaba otro. Vale, aunque no sé dónde están, ¿eh? Vale, ya puedo salir por aquí. A ver dónde estará. Vale. Ah, mira, este parece más fácil, ¿no? Hay que abrir la compuerta. ¿Bien? Sí. Ah, el re... ¿Cómo? No, no, ábrela. Abre la otra. Esa sí, ¿no? La otra, la otra. ¿Esta? Sí. Ah, ahora, perdona. Y tú la roja. Bien. Vale. El poder es enorme, ¿no? Hola, me di. Hay que ir esquivándolo, ¿no? Por lo que veo. Sí. Uf. Complicado esto ya, ¿eh? No sé cómo vas tú. Vale, estoy. Vale, vamos bastante iguales, ¿no? Sí. Pero... Es que no baja, tío. Ah, vale, ahora lo entiendo. Bien. A ver, a ver, a ver. No sube. Aquí. Ah, vale, no. Por aquí, por aquí. Vale. ¿Qué? Vale. A mí no me engancha. Pero, ¿a la cuerda? No, pero no se me engancha. Vale, y tú salta a la izquierda. Ah, ¿yo aquí? Vale. Es que yo estaba mirando a los otros. No había mirado a la izquierda. Ah, que te impulsa. Joder. Vale, vale, vale. Ya lo entiendo. He muerto. Ya lo he entendido yo. Pero así no puedo. Bien, ya estoy. Yo no. Tranqui, tranqui. Voy subiendo, ¿eh? Mientras. A ver hasta dónde. Ya casi. Estoy en el fusible, ¿eh? Vale. Claro. Necesitamos los dos. Perfecto. Muy bien. genial, tío. GG. Lo tenemos. Sí. All right. Ya hemos de volver, ¿no? Muy bien. Llen al agua, patos. Muy bien. Pues vámonos. Ay. Vamos a ser succionados. Me extraña que en este no ha habido ningún boss, ¿no? En esta fase. No. Pues que antes han habido varios. Y eso sí. Aunque, ya sabes que en este juego no me fío, ¿eh? No, ya. Qué pasada. Pues parece que sí, que va. Que no hay ninguna historia rara. No habrá que huir o algo, ya verás. Amiga. ¡Hajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Yajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¡Pertif-e! ¡Pertif! ¡Skeleks! Esperen que lejos a la altura de la montaña. ¡Sí, yasajaja! Awww... ¡Nzajaja! Mi personaje no lleva zapatos, debe estar pasándolo bien con la nieve. Bueno, es de arcilla. Sí, también es verdad. Lo que pasa es que en este juego no me creo que en ningún momento que no pase nada de tranquilidad, ¿sabes? Hay que ir a la casa, puede haber un poco de dinero para un viaje en semana. ¿Puedes llevar Rose a Waterloo? Sí, es una gran idea. Nos ha estado aburrido todo el año para ir a la casa. Y luego, la voy a dar de nuevo cuando es mi turno. Sí, tiene que ir a dos veces. ¡Double la divertida! Sí. Sí, double la divertida. Hablando de divertida... ¡El reto! ¡Ostras! Está claro quién va a ganar aquí. Me lo planteo, sí. Me ha zapalizado ya. ¿Qué cojones? Que hay que subir por aquí, ¿no? ¿O no? Ah, no. No, habrá que hacer algo con él, ¿eh? ¿Romper algo? Quizá. Aquí hay algo. Ah, hay que romper esto. Y yo me subo. Vale, me lleva, amigo. Vale, ya veo que hay un gancho. Ya veo el gancho. Hay unos ganchos aquí. Genial. Ya. Genial. Vale. Esto de romperlo. ¿Para? ¿Te voy? Vale. ¿Sí? Bien. A ver. Vale. Aquí tienes que subir tú, creo. En el imán este. Sí. No, no. No, no. El imán ha estado. Ah, vale, vale. Vale. Ya lo entiendo. Supongo que yo me tengo que enganchar, ¿no? Sí, enganchate. Tú me llevas. Ole, ole. Uy, espera que te acerco la otra. Claro. Muy bien. ¿Un poco más? ¿La puedes acercar un poco? No sé si llegaré. Genial. Ya está. No, no. Oh, pensaba que llegaba. Espérate. Espérate, loco. Aún no. Me tiro, ¿eh? Me tiro. No, no, no. Ahora. Ahora sí ya puedo, ¿no? Otra vez. No, madre que te pare. Hola, mira. Es un hueso, ¿no? Es como un hueso de mamut o alguna mierda, ¿no? No. Es como un hueso de mamut o alguna mierda, ¿no? Me cago. No llego. Me cago. No, he muerto. Yo también, yo también. Yo también, yo también. Vamos, he llegado Te gané Te gané lento ¡Hombre! Una puerta a la oportunidad Un día de relación ¡Vamos! ¡Hombre! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Muy bien, gracias, hombre. Y ahora tenemos el poder, ¿eh? Qué gracia, tío. Vale. Espera, espera. ¿Dónde estás? No, ¿qué ha pasado? No entiendo. Vale. Ahora... Vale, ahora tú saltas hasta ahí, correcto. Qué bien. ¿Y es que te gusta ir encima o qué? No, no, no. Uf, no sé cómo hemos salvado eso, ¿eh? A ver, a ver aquí, ¿qué pasa? Creo que lo entiendo. Quédate aquí, tú, ¿eh? Quédate aquí, ¿vale? Quédate aquí. Quédate aquí. Ah, ya lo entiendo. Sí, claro, yo también. Y ahora a la de tres nos atraemos. ¿Vale? Uno, dos, tres. Vale. Funciono. Oh, oh. Vale, hemos de usar estos puntos. Tú ahora, en el rojo. No, tú en el rojo. No, tú en el rojo. Que tú lo atraes al rojo. No, no lo tengo que traer. Pues a mí no me va. Te tienes que pegar. Ahí. Pégate, pégate. Ah, vale, ya lo entiendo. Claro. Tú lo aguantas, ¿lo ves? Vale. Y ahora al revés, ¿no? Ahora yo. Gárrate tú. Gárrate a mí. Ya voy. Vale. Vale, rápido. VOLVE. D Gracias por ver el video. Vale, aquí hay uno, ¿no? Vale, ok. Te enganchate a mí, ¿vale? Ah, ¿es todo el rato? Vale, pues tú enganchate a mí, enganchate a mí. No, no, enganchate tú a mí. Ah, vale, es verdad, perdona. Ah, vale, por aquí. Ok, voy arriba. Bien. A ver aquí, ¿habrá aire? Hostia, cuidado, ¿eh? Vale, por aquí es ahora, ¿no? Pero, ¿cómo? Es como que... ¡Ah, claro! Bien, ponte tú aquí. Vale, yo aquí. Aquí juntos. Una, dos, tres. Oye, ha costado, ¿eh? Ya está. Uy. Hombre, por fin, se acabó. Por fin. Bien, bien. Este último trozo me ha rayado un poco. Awww, ¡Esta estájame, papá! Sí, ¡ah! ¡Esta fue una buena historia! Ya. Ya. toi Es algo muy emocionante. ¿Guá estáendo falyledo ahí? Sí. Mi voz se entró. A ver Nos encontramos aquí Ya hemos llegado Wow Look, it's so pretty Yeah We brought the sweetness back Now I know why that book sent us here Yeah This is where I proposed I was so nervous I know And that's what made it special Really? Hello How you Forgot your whole speech It was the worst proposal In the history of proposals Hello Cody I didn't care about the words It was The way you handled it Without trying to hide How scared you were It was It was brave Now what? Are we from here? Yes 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 No Yes 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 si ahora se le cayera morirían los padres no es consciente del riesgo ah mira la foto de ellos en la nieve ponla bien niña ponla bien bien, ya está, dos fragmentos